Los 21 pasos necesarios para lanzar tu marca de e-commerce y que sea multimillonaria en menos de 12 meses. Rank Academy. Educación comercial para tu éxito y el de tu negocio. ¿Por qué hablamos de esto? Porque nosotros lo hemos podido hacer con otras empresas. Hemos tenido el servicio de que vienen las empresas a nosotros, dicen, mira, yo quiero empezar a vender online porque realmente es necesario. Y nosotros hemos cobrado fees o tarifas, obviamente para mercado anglo, de 75 mil dólares. Y hemos convertido a esas empresas de pasar a vender 30 mil, 40 mil dólares al mes a poder vender medio millón de dólares al mes. O sea, estamos hablando de una multiplicación muy alta, ¿sí? Pero acá queremos ser conservadores y vamos a hablar de un X3, ¿ya? Entonces, voy a presentarme un poco más formal. ¿Quién es Jervo Mantilla? Bueno, soy un emprendedor autodidacta. Mi primera banca rota fue a los 20 años, hace 11 años, sacan la suma. Después de tener esa primera banca rota, yo dije, quiero buscar algo más estable, quiero buscar algo más, entre comillas, seguro. Y fue donde encontré el tema del internet. Vi que el internet estaba poniéndose en auge, empecé a comprar cursos. Y el primer año empecé a vivir el famoso sueño de vivir en el internet. Llevo 10 años de trayectoria en los negocios por internet. Yo creo que fui en una de las mejores etapas porque estuve en todas las transiciones tecnológicas, en el siglo XX, siglo XXI, y de ahí me quedó algo que es la acción imperfecta. Esa frase, Diary Short, Diary Trial, es una frase de ficticia, siempre se me quedó. Y soy una persona que lo da todo por el todo, ¿sí? Yo creo que ese es uno de los factores, primero Dios, de los cuales hemos podido tener, entre comillas, éxito en el mundo de internet. Hemos invertido más de 1.5 millones de dólares en las tres plataformas más grandes, Bing, Facebook y Google Ads. Como académico yo soy tecnólogo de administración de empresas, no soy administrador de empresas, soy tecnólogo. No sé la verdad qué significa, porque yo antes, yo ni siquiera quería pasar por una universidad, esa es la verdad, quiero que sepan. No quería pasar por una universidad, lo hice, porque mi mamá me pidió el favor, me dijo, hijo, esta es la única herencia que yo le puedo dejar, que usted sea una persona estudiada, así que lo hice. Nosotros no venimos de cuna de oro, somos muy humildes, y pagar esa tecnología, pues, costó bastante, entre comillas, dinero, que era barato. Creo que costaba como 300 dólares el semestre o 400 dólares el semestre. Pero lo hice por mi mamá, por cumplirle un sueño a mi mamá, que ella quería ver a sus tres hijos graduados de la universidad. Así que, pues, la más fácil para mí fue decirle, ok, yo quiero ser tecnólogo, porque era tres años y no cinco años. De ahí pude construir una empresa en Zona Franca. Pueden googlear qué es Zona Franca, tengo una empresa en Zona Franca. En Colombia tiene una empresa en Estados Unidos, una, la misma, sino que es, son dobles. Bueno, y hemos tenido la oportunidad de hacer coach lanzamientos exitosos como Master IPPC, Fórmula, CPA, y hemos tenido más de estudiantes haciendo más de 200 mil dólares al año. Y, bueno, una persona entregada a ayudar a los demás a cumplir sus sueños. Y lo más importante, lo dije al principio, vivo de hacer, más no de enseñar. Son dos cosas muy diferentes. Normalmente, yo creo que a muchos nos pasó en la universidad que el profesor no hacía lo que explicaba. No digo que sea malo, pero es mejor hacer y bajo una experiencia poder enseñar. Se va a aprender más porque se aprende de los fracasos, como lo había mencionado. Les presento, que eres Samuel Siveiro. No pudo estar acá con nosotros, pero es mi partner, es mi socio, es un gran amigo. Y él es una persona que es un ingeniero, ingeniero ambiental. Es una persona muy calculadora, una persona muy perfeccionista. Una persona que creía que su sueño era trabajar de 9 a 5 con su ingeniería, y por eso la estudió, él es de España. Y pasó de una ingeniería a una libertad económica. Nació en el país de las tapas, en España. Lleva más de cinco años en esta industria, llegó en el 2015. Y ha generado sobre siete cifras en Bing y en Google en su primer año. Generó más de un millón de dólares con Bing y Google en el 2015. Es una persona, es un ingeniero, por eso pues no le tomo tanto como a mí un administrador. El ingeniero es como más rápido y más sabe. Y bueno, ha tenido una trayectoria bastante larga. Ha generado miles de clientes, muchísimas ventas online. Hemos tenido clientes en conjunto que han generado millones de dólares. Y su mejor día en ventas ha sido más de 40 mil dólares en un día. También es coach. Ha participado en eventos de high ticket. Yo he participado en eventos de 15 mil dólares. Él ha participado en eventos de 50 mil dólares. Eventos de dos días, de 50 mil dólares, con personas que generan 100 mil dólares al día. Es muy importante el tema de la educación. Siempre va a ser importante. El año pasado, en el 2018, se generaron 5 millones de dólares en e-commerce con las compañías e-profit.gook.com, spartanmark.com, chiczen.com y productlygenie.com. De pronto han escuchado mucho más la última de Productly Genie. Viene viviendo entre Colombia, España y, bueno, ha visitado las siete maravillas del mundo. Así que, él es mi socio con el que hemos trabajado juntos y hemos preparado estas filminas, estos 21 pasos, para podernos ayudar a crecer en sus negocios. Entonces, empecemos de una vez al grano. ¿Algo que quieras añadir, Acustina, antes de comenzar? Todo bien, todo bien. Todo bien, excelente. Lo que sí, quédense hasta el final, porque les vamos a hacer un par de anuncios cuando ya Germán nos entregue todo el valor. Así que, vamos. Vale, gracias. Les pido disculpas que apareció hoy como me dio un permiso. Entonces, algunos resultados, algunos proofs. Estos son screenshots de CPA. Eso se genera a través del Internet. Y es muy parecido al tema del e-commerce en el sentido en que se genera a través de tráfico. Generada a través de tráfico en Facebook, Google y Big, que es lo que nosotros vamos a explicar. Hay pantallas de 700 mil dólares, 300 mil dólares. Y estos son pantallas de tiendas de e-commerce. Ustedes pueden ver 2 millones de dólares, 500 mil dólares, millones de dólares. Estamos hablando de algunas del año pasado. Bien. Entonces, empecemos en materia. El paso 1. Si tú eres una persona que tienes tu negocio, si eres una persona que eres un emprendedor, el primer paso siempre, cuando tienes ya el producto, cuando tienes ya el producto, porque estamos un poco enfocados a las personas que tienen ya sus negocios y quieren implementar sus ventas, el primer paso siempre va a ser descubrir nuestro público, crear el avatar. El avatar siempre va a ser muy importante. Si ustedes tienen negocio offline, ustedes saben cuál es su avatar. Ustedes saben que el porcentaje más grande en ventas va a venir, por ejemplo, de 35 a 54 años, mujeres, solteras, porque ya lo conocen, porque ustedes están en su tienda y ven cómo entran las personas y salen las personas. Este avatar lo podemos empezar a crear y lo debemos empezar a crear con Facebook. ¿Qué es saber cuál es mi cliente ideal? Entonces, en todo este tema de research hay que invertir un muy buen tiempo. Es el tema más importante y creo, y en lo que he visto, que es el tema que la gente no le da valor. La gente normal no le da valor a este tema. Si ustedes miran las empresas multinacionales, empresas grandísimas, cuando se van a ir a otro país a incursionar, a meter su empresa, ellos hacen un estudio de mercado que les cuesta millones de dólares y les dura entre 6 a 12 meses para saber si pueden entrar en el mercado o no. Entonces, la creación del avatar comienza por allí, en hacer tu research. Necesitas saber a quién le estás vendiendo, a hombres o a mujeres. Necesitas saber cuáles son sus edades, si son solteros, si son casados, si tienen hijos. Necesitas saber cuáles son los puntos de dolor y los puntos de placer de tu cliente ideal. Necesitas saber absolutamente todo de él. ¿Por qué? Porque a partir de ese avatar, tú empiezas a diseñar la estrategia de marketing. Porque no es lo mismo que tú encuentres que tú vas a atarse a una persona joven de 25 a 35 años y tú crees un marketing para los adultos. No va a impactar en nada. Entonces, lo primero es saber quién va a ser mi cliente. Esto no es algo de media hora, señores. Esto es algo de horas y horas de investigación que tú puedas saber quiénes van a ser tus clientes ideales. Inviertan mucho tiempo en eso. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.